Hoja que es para dama, este es para hombre Y esta es para dama, esto vamos a sortear el día viernes Que bello Que lindo, que lindo Esto vamos a sortear el día viernes Y bueno, ahora nos vamos ya Nos vamos, nos vamos por los 500 mil guaraníes A ver, a ver, a ver, a ver Y sigue tirando los números los muchachos A ver, a ver, a ver, a ver, quito Leen nomás, le mostramos Una mujer, Andrea Pereira Una mujer es quien ganó Le di suerte a una chica Mira un poco, Andrea Pereira Es la flamante ganadora de los 500 mil De Play 595 Que le vamos a estar esperando aquí Por el Casino Asunción Para hacerle entrega oficial del billete Felicidades a Andrea Pereira Aquí esto, vamos a pasar Bueno, muchísimas gracias A todos los que participaron del sorteo Y no se olviden de seguir la página Play 595 Y estén atentos Que tenemos muchísimos premios más para todos Chao, chao No podemos